...y si hablamos del subsuelo y sus secretos... ...Mérida es el mejor ejemplo de ello... ...estamos en el Museo Nacional de Arte Romano... ...les cuento... ...saben que debajo de mis pies... ...hay 40.000 piezas... ...que están por catalogarse... ...aquí sólo hay expuesta una pequeña parte... ...pero además... ...aquí también, en el subsuelo... ...trabaja un equipo de restauradores... ...que son los encargados de llevar toda esa colección... ...a estas paredes. Hola José Luis. Hola Diego. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Oye, estamos en la crista del Museo de Arte Romano. Sí. Es un espacio singular... ...que no todos los museos pueden disponer de él... ...nosotros hemos tenido la fortuna... ...de que al realizarse las excavaciones... ...para la cimentación del nuevo edificio... ...que realizó Rafael Moneo... ...aparecieran una serie de piezas arqueológicas... ...de estructuras arqueológicas... ...que con muy buen criterio... ...se dejaron in situ... ...en una cripta visitable... ...y que hace de este espacio, como digo... ...un espacio distinto... ...al que se puede ver en otros museos. ¿Qué era esto? Esto era un barrio extramuros... ...porque por aquí pasaba la muralla... ...y fuera de muralla... ...a finales del siglo I... ...la ciudad se expande... ...y comienza a crearse un barrio de habitación... ...y un barrio industrial... ...que con el tiempo... ...antando el tiempo... ...desaparece, se abandona... ...y todo el espacio se colmata... ...pudiéramos decir así... ...con un segmento de necrópolis... ...es decir, aquí aparecen tumbas y mausoleos... ...cuando se realiza la excavación del solar... ...en el año 1978 y 79... ...es decir, que aquí podemos ver... ...una secuencia cronológica... ...una diacronía... ...que va desde la época romana... ...hasta prácticamente nuestros días. Estamos hablando de las cosas que se esconden... ...que se ocultan... ...o las cosas que desconocemos... ...que muchas de ellas están en el subsuelo extremeño... ...y este es un ejemplo de... ...sí, sí, porque además... ...en este espacio que efectivamente... ...como te comentaba... ...está abierto al público... ...es cierto que tiene una parte... ...que es el almacén... ...de piezas de gran formato... ...porque solamente hay que dar una vuelta por Mérida... ...para ver cómo... ...la monumentalidad de los edificios... ...ha producido piezas... ...lógicamente monumentales... ...todo lo que se puede conservar en el yacimiento... ...en el sitio donde aparece... ...lo suyo es conservarlo allí... ...pero no... ...lo que no se puede conservar... ...y corre el riesgo de perderse... ...se trae al museo. ¿Cuántas piezas hay expuestas, José Luis? Pues son unas aproximadamente 4.000... ...que viene a ser el 10% de lo que es la colección estable del museo. Madre mía, o sea que almacenadas hay unas 40.000 piezas. Sí, un poquito menos... ...almacenadas hay unas treinta y tantas mil piezas... ...sí, están en los fondos en reserva... ...que están conservados aquí... ...para que los restauradores puedan ir recuperando esas piezas... ...y irlas pasando a lo que es la exposición del museo. Estamos en la crista, José Luis... ...hace frío y se nota la humedad en el ambiente... ...imagino que esto afecta también a las piezas... ...y aquí es donde entra vuestra labor, ¿verdad? Sí, sí, a ver... ...los cambios de temperatura evidentemente... ...y de humedad afectan a las piezas... ...no tanto a las piezas de mármol, por ejemplo... ...que eso no les afecta para nada... ...pero sí a temas históricos... ...que aquí en la crista se conserva. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, sobre la humedad? ¿Qué afecta a pinturas? Bueno, pues esto lo podrán comentar mucho mejor... ...los restauradores de nuestro departamento... ...que son los que realmente son los profesionales del mismo. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Igualmente. Bueno, quería conocer el trabajo que desarrolláis aquí... ...y me han dicho que estás haciendo ahora mismo... ...uno de los más curiosos, más importantes. ¿Qué haces? Bueno, importante. Importante es todo siempre. Todos son importantes en el museo. Mira, ahora lo que estoy es haciendo la restauración... ...de una pintura mural romana... ...que apareció en la Casa del Metreos ya hace muchos años... ...y de la que teníamos expuestos algunos fragmentos... ...en la sala de exposición... ...pero que ahora se ha planteado hacer un nuevo montaje... ...incluyendo gran parte de los fragmentos... ...de esta pintura mural romana... ...que teníamos en nuestros almacenes. ¿Qué es? ¿Y dónde estaba exactamente? Mira, esta pintura apareció dentro del aljibe... ...que hay junto al peristilo de la Casa del Mitreo... ...no era ese su lugar... ...tan sorprendente cuando se pueda mostrar al público... ...como era originalmente... ...pues hasta ahora solamente se conocían estos fragmentos... ...tal como los que estás viendo aquí. Un trabajo muy meticuloso... ...un trabajo que se conoce muy poco... ...y un trabajo que imagino dura mucho tiempo, ¿no? Sí, porque es un trabajo que tiene varias fases... ...primero hemos tenido que hacer la reconstrucción... ...de todo el sistema compositivo... ...el puzzle, como solemos decir, ¿no? Cómo iban cada uno de estos fragmentos... ...dónde iban colocados... ...y en este caso tiene más complicación... ...porque al ser motivos figurados... ...no puedes poner los motivos en cualquier disposición... ...sino que tienen que tener una coherencia. ¿Este es el dibujo que hemos visto antes? Bueno, aquí tienes ya preparados los soportes... ...en donde vamos a colocar... ...todos los fragmentos de pintura... ...y en estos soportes hemos tenido que... ...trasladar toda la reconstrucción... ...que habíamos planteado... ...a su escala natural, ¿eh? Veis, esta es una de las reconstrucciones... ...de las escenas de Líos Baco... ...apoyada en un sátiro... ...y todos estos dibujos... ...los hemos llevado al soporte... ...en donde vamos a integrar... ...todos los fragmentos originales de pintura. ...como los tienes aquí. Estas son otras de las escenas... ...que veíamos antes... ...en las zonas de los interpaneles de la pintura... ...en que se representan algunos pasajes... ...de la mitología de Dionisiaca. Cada uno de los fragmentos irá... ...empotrado dentro del panel de soporte... ...de tal modo que queden... ...todos al mismo nivel. Faltan muchas piezas, Juan... ...¿qué se hace con lo que no está? Lo que no está también... ...tiene que explicarse a nuestros visitantes... ...como era. No podemos solamente mostrar... ...todos estos pequeños fragmentos... ...pues el público no experto... ...no entendería... ...cómo era el resto de la decoración. Como te decía, para poder... ...presentar a nuestros visitantes... ...cómo era todo el sistema compositivo... ...tenemos que reconstruir el dibujo... ...y tenemos que presentarles también... ...los colores de fondo... ...en los que iban las diferentes escenas. Presentarlo de un modo que sea perfectamente discernible... ...la parte original de la parte reconstruida... ...porque no podemos... ...sobre todo en un caso como este... ...donde se conservaba una parte tan pequeña... ...de la original... ...hacer que todo parezca original. ...sino todo lo contrario... ...tenemos que dejar bien claro... ...cuál es la parte original... ...y cuál es la parte reconstruida... ...y que la parte reconstruida sirva... ...para reinterpretar como era la original. Para eso damos unos colores de fondo... ...un poco más bajos en su tonalidad... ...que los originales... ...y mediante un sencillo dibujo... ...reconstruimos las figuras... ...de tal modo que puedan ser perfectamente comprensibles. Un trabajo muy meticuloso... ...¿cuánto tiempo te puede llevar esto?... ...bueno esto ya es un trabajo de bastantes meses... ...y en el que esperamos terminar... ...para este verano que pueda estar ya expuesto al público. Josefina acabamos de ver cómo se restaura una pintura... ...pero claro luego uno llega al museo... ...y ve estos mosaicos que están pegados a los muros... ...y una vez que se restaura una cosa así... ...¿cómo se instala? Bueno vamos a ver... ...en primer lugar lo que hacemos... ...es intentar estudiar en la propia excavación... ...el objeto que vayamos a rescatar de la excavación... ...como todas las piezas... ...lo primero que hay que hacer es documentar, fotografiar... ...y estudiar bien la pieza antes de intervenir sobre ella... ...entonces el mosaico en excavación lo que se hace es... ...trabajarlo de forma que se hacen una serie de cuadrículas... ...que afecten lo menos posible a lo que es la decoración... ...que tiene el propio mosaico... ...entonces una vez que ya se han hecho las cuadrículas... ...se levanta por cuadrículas... ...y se traslada al laboratorio... ...en el laboratorio se limpia, se trata, se acondicionan... ...se estudia las dimensiones que tiene el mosaico... ...y se instalan mediante grapas... ...cada placa va unida al muro con una serie de grapas... ...que arropan cada una de estas placas... ...y se va formando lo que es un mosaico en sí... ...como puedes percibir aquí, el original... ...tiene toda su coloración... ...y el sistema que se ha utilizado para unir... ...unas placas y otras, incluso lagunas... ...que podía tener el propio mosaico... ...es trabajando la propia escayola... ...se esgrafía y se le dan unas tintas neutras... ...se le da una protección general... ...para, bueno, para protegerlo en todo sentido... ...sobre todo también para su conservación... ...incluso frente a las posibles pequeñas agresiones... ...que puede tener de algún visitante. Ahora quería mostrarte cómo también en el museo... ...podemos mantener otros ambientes diferentes... ...para conservar mucho mejor determinadas piezas delicadas... ...que no soportan, por ejemplo, la iluminación natural... ...en esta zona lo que tenemos son piezas de vidrio... ...estas piezas de vidrio... ...tienen que tener unas condiciones muy determinadas... ...tanto de humedad, de temperatura y de iluminación... ...una iluminación muy reducida... ...que es lo que el vidrio debe tener... ...la humedad también está muy controlada... ...porque las piezas están incluidas... ...están albergadas en unas vitrinas... ...que hemos conseguido que sean herméticas totalmente... ...para que mantengan la humedad y la temperatura... ...lo más estable posible... ...que es lo que pretendemos... ...conseguir que las piezas... ...sufran el menor deterioro posible... ...y que perduren en el tiempo lo más posible... ...para que todo visitante y toda persona... ...que quiera acercarse al museo... ...pueda disfrutar de las maravillas que nosotros tenemos". ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!